Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Envían a Comisión Especial de Asuntos Electorales, iniciativa de reforma y adición a la Ley Electoral 331. Organización Panamericana de la Salud afirma que el gobierno de Nicaragua aún no le brinda información precisa sobre la cobertura de la vacuna contra el COVID-19. Además, confirma afectación en Nicaragua por falta de producción de vacunas en la India. Estados Unidos advierte al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que podría ser considerado como una amenaza a la seguridad nacional del país norteamericano. Persisten violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, según informe. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.